Polaray 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 Ni la yo, ni la yo En Perenna, una ley Marendene, y en Perenna Marendene, y en Perenna Karnava, karnava, nán karnvadu karnava En karn mundne, karnavu ttu hala Kattrin uđel, kamban kavidai madael Ivel tennat, innan nangam kadala Silikon silayom Siruvayim alarom Vellai nathiyom Veli yuur nilamom Ni la yo Ni la yo En Perenna, una ley Marendene, y en Perenna Marendene, y en Perenna Ni la yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!